Miley Saurus es noticia tras ser víctima de un extraño suceso. La cantante ha afirmado en una entrevista que ha sido perseguida por un ovni, además de haber entrado en contacto visual directo con un alienígena. Estaba conduciendo por San Bernardino con un amigo cuando me persiguió una especie de ovni. Estoy bastante segura de lo que vi, pero también le había comprado resina de marihuana a un tío en una furgoneta frente a una tienda de tacos, así que pudo haber sido la resina, ha relatado la estrella en una entrevista concedida a Interview Magazine. La mejor forma de describirlo es como un quitanieves volador. Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había otros coches en la carretera y también se detuvieron a mirar, así que creo que lo que vi fue real, ha señalado la cantante. Al margen de su experiencia presuntamente extraterrestre, Cyrus reveló en la entrevista que está trabajando en un nuevo álbum de versiones de Metallica. Deseando estamos de escucharlo. You know I wanna believe that we're a masterpiece, but sometimes it's hard to tell in the dark.